¿Qué se basa entre la cuencha y la filosofía del libro? ¿Qué se basa entre la cuencha y la filosofía del libro? ¿Qué se basa entre la cuencha y la filosofía del libro? ¿Qué se basa entre la cuencha y la filosofía del libro? ¿Qué se basa entre 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 la filosofía del libro? Mira, si yo no tuviera esto, me estarían diciendo, pero ustedes nos inscribieron en culto. Y si yo lo tengo, ese no sirve para nada. Pero como vos lo dijiste, ustedes son un comportamiento antigencial. En libros de hace 10 años, yo digo eso. Usted no se presenta como grupo religioso, sino como una filosofía que se inscribe ahí como para tener cierta apariencia. No digo que no la tengan, pero les da una mayor apariencia legalista, digamos, como grupo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me pareció muy destacable que los vecinos saben esto. Sí, claro, no los quieren, los rechazan tremendamente. Se me dejaban de disfrutar. Se me volteaban a la ventana. Cuidado, que tú no se volvieron a la puta que se hicieron. No, bueno. Qué triste. Nos hacen en casa como la de... ¿Están teniendo críticas? No, la señora acá, el barrio nos contaba. Acá había un rabino. ¿Tenía un rabino? Un rabino. Un rabino. Un rabino. Un rabino. ¿Qué tiene la cara? No, la señora acá se encontró. ¡Uuu! Toda ha salido mal. Estoy dando de la entrada. No me traigo. ¿Cómo? Estoy vagando de mi propia vida. ¡Jajaja! ¡Uy, tanto a hablar yo! ¡Uy, sí! ¡Está tomando agua arriba! ¿Qué vamos a hacer? Creo que tenemos que dedicarnos a desarrollarnos más caras. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con internet? ¡Claro! ¡Gracias! 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 Bueno, hemos hecho un buen trabajo. Yo estaba pensando que la próxima vez cuando llegamos más, porque vamos a hacer más, vamos a ver una próxima vez, estaría bueno tener un grupo acá al frente y otro en Santa Fe. Como hicieron ellos, claro. Podría ser. Bueno, a ver, fúntense para saludar. Podés estar por acabar la batería. Bueno. Adiós. Chau, chau. Adiós. Saludos. Acá venite. Ah, no. Ya estoy, ya estoy. ¿Quieres elevar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Faltan ellos igual, eh! ¡Ay, faltan los cinco! ¡Ah, marcha! ¡Faltan ellos igual, amigos! ¡Mato, amigos! Un parcero, colgado, comprando jugo. ¡Ey, sí, sí! ¿Estás con el policía? Sí. ¡Jajaja! 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 Todo ese patrullero, los contratan policías por él. ¿Sí? ¿Qué? Es que estamos juntos y por el tanto. ¡Jajaja! 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 Sí, pero por él hace algo más importante, ¿no? De andar a fijarse cuando la gente llorea. ¡Jajaja! ¡Venga para el saludo a su madre, gente! ¡Que se acaba la valería! ¡Saludos, saludos! ¡Hola, chau! ¡Chao, chao! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puedo caer a alguien? ¡Alla los bandas! ¡Jajaja! ¡Alla los bandas! Con la cola alimenta la libertad. No, mentira. No, con la cola es peor todavía. No importa. Estamos andes. Agarra el negocio. No, pero... Pero sin pajita, ¿cómo? ¿Eh? ¡Jajaja! 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 ¡¿¡No! No, ¿no? ¡Puede un puerto enfrente! ¡No sé! ¡Estamos allá! No sé! ¡Estamos allá y el fraco nos vio! ¿Y vos te tomas? ¿Y vos? ¡Claro! ¿Quién quiere pajita? ¡Saca! ¿Fuera? ¿Nadie? ¿Alguien me pega siempre? No. No, no. No tengo como tu agua. Eh... Yo quiero un choripán, boludo. Jajaja. ¿Eh? Vale. Es un capro deludo. Es... es... es como un live. ¿Dónde está? ¡Uff! 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 ¡Jajaja! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bueno! Che, la próxima me voy a agarrar y pedir mucho más. ¡No sabía que iría! ¡Ah! ¡Tanto! ¿Habías impreso volante? ¿Que? ¿Habías impreso? No, no. Pero... no, no. Te lo dije a imprimir. Está bien. ¡Avante, Hugo! Igual? Muere, muere la batería. Muere, muere. Ya está. Adiós.